París Hilton está encantada con su faceta como DJ, así que no se conforma con poner música a las noches de Ibiza, sino que además empieza a expandirse por más territorio español. La celebrity rubia pisará por primera vez la Costa Brava como DJ Set en una de las discotecas más punteras de Girona, la Disco Tropics. Creando expectación y atrayendo todas las miradas como solo ella sabe, este ofrecerá a todos los asistentes una noche única con una sesión al más puro estilo Hilton que teñirá la sala de color rosa. París aterrizará en el aeropuerto de Girona en un jet privado con procedencia de Ibiza para ser la reina por unas horas de Lloret de Mar y como una auténtica estrella regresará a la isla Pitiusa en su jet esa misma noche. Ante este evento se prevé el aforo completo para la sala considerada como el templo de los grandes DJs de la Costa Brava, por lo que no podía faltar París. La rubia más mediática del planeta no pisaba la provincia de Cataluña desde el año 2014 y ahora lo hace para animar la pista de baile con su selección de música House Mainstream.